¿Qué es la falta de continuidad? Tenemos trabajando como compañía de teatro, lo que hemos logrado, y eso es a lo que me invitó un poco Jorge Pantoja, hablar un poco de cuál ha sido lo que hemos logrado en esta ciudad, qué es lo que hemos sentido como logros y lo que hemos aportado al crecimiento de la riqueza cultural de esta ciudad. Retomo lo hablado. La TRU surge en 1980, finales y principios de una década, finales de los setentas. Enumero nada más de manera rápida y sintética lo que estaba viviendo la ciudad, el país, en esta década de los setenta, lo cual nos formó a nosotros como generación. Como generación de los que integramos la compañía teatral La TRU, venimos de esta riquísima historia que fueron los años setenta. Enumero algunas cosas que estaban pasando en el país, que es la guerrilla, el golpe de estado en Chile, la revolución nicaragüense, la huelga del Estunam, el surgimiento del teatro independiente, del cual surgieron en los setenta, gran cantidad de grupos que formaron parte de lo que se llamó el teatro independiente en México. Nombro como homenaje a grupos como Zumbón, que aquí tenemos presente a uno de los integrantes del grupo Zumbón, Tonino, con una gran historia y una gran trayectoria, y que hemos mamado juntos, ¿no Tonino? Zumbón, 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 Z Los actores argentinos que llegaron en esa década a la Ciudad de México, en especial el grupo La Chispa con el director Paco Jiménez, del cual fui su alumno, Coco Rodríguez, que fue otro de mis grandes maestros, Mary Bluno, una gran cantidad de artistas y directores de teatro de Argentina que le vinieron a dar un carácter muy especial a los que estábamos viviendo en esa época muy específica de los años 70 en la Ciudad de México. Y en la Escuela de Teatro sucede un fenómeno también muy particular que hace que, por lo cual, surja la compañía de tratar la trupe. Viene Santiago García, que es uno de los directores prestigiados de Colombia, que tiene una compañía que se llama La Candelaria, viene aquí a poner, con los alumnos de la Escuela de Teatro de Limba, monta una obra que se llama Guadalupe Años 50. Esa generación de la Escuela de Teatro de Limba creo que es irrepetible. Ya no existen estas puestas en escena de grandes directores que venían a montar con los alumnos grandes obras de la literatura latinoamericana. También se monta en ese año, esa misma generación crea una obra que se llamó Barrionetas, una obra de títeres. En ese tiempo existía la clase de títeres en la Escuela de Teatro de Limba, cosa que se ha perdido. Esta generación de actores que se forma en la Escuela Nacional de Teatro de Limba, es la que se propone crear un grupo de teatro. Me integro yo, yo vengo de todo esto que les digo, del teatro popular, porque además yo también vengo de un barrio que es el barrio de Tepito, soy de la Colonia Morelos, ahí empecé haciendo teatro callejero, teatro dentro de la Colonia Morelos, teatro en contra de los ejes viales, hicimos una obra de teatro. Yo vengo de ahí, de esa formación todavía un poco amateur en esa época. Fui miembro de la Peña Morelos, fui miembro de la Liga Independiente de Músicos y Artistas Revolucionarios. Yo soy músico, pero me integro al trabajo profesional de teatro, gracias a estos maestros argentinos que llegaron exiliados en los años 70. Bueno, de esta fusión, de esta historia, de esta generación que mamamos y vivimos los 70 intensamente, decidimos hacer un grupo de teatro infantil. ¿Qué? ¿Qué? ¡No mames! Así nos dijeron. Un grupo de teatro infantil. Ustedes que son egresados, actores de teatro, ¿van a hacer un grupo de teatro infantil? Sí, sí. Pero pues si el teatro infantil es para los fracasados, maestro, ¿no? Casi, casi. En esa época nos enfrentamos a un prejuicio cabrón, que tú lo has de ver vivido porque hiciste teatro infantil. Había un prejuicio tremendo para hacer teatro infantil. No se le daba un lugar, un espacio. Era el teatro de relleno. Era el teatro que se podía hacer ahí, en el patio, en el patio trasero, pero en las condiciones peores, ahí iba el teatro infantil. Esa era la realidad del teatro infantil. Eso sigue siendo, inclusive, todavía, así se sigue viendo al teatro infantil. La truque, como homenaje a las truques, el nombre viene de, como un homenaje a las truques de artistas. Es un término que se usaba mucho en la comedia del arte, las truques, las truques de actores que iban de pueblo en pueblo llevando la comedia. Entonces, sí surgimos como un grupo de teatro de comedia, un grupo de teatro de payasos, de títeres. Y al ponernos la nariz, nosotros, nos transformó en lo más profundo de nuestro ser. Nos enamoramos del teatro, pero nos enamoramos también del arte del payaso y del títere. Y si a nosotros nos transformó de una manera sublime, fuerte, emocional, pensamos que eso también podía transformar a la gente que le llegara. Un buen teatro, un teatro de calidad. Desde el principio empezamos a pelear porque el teatro infantil fuera considerado con la misma seriedad que se le toma al teatro para adultos. Y empezamos a pelear, nuestras primeras peleas fueron por ingresar a los teatros, porque no era fácil que el teatro infantil estuviera ni siquiera en las marquesinas. Y en 1996 ganamos una convocatoria que lanzó el IMSS de comodatos al teatro, de teatros a la comunidad, y nos quedamos al frente del teatro Isabela Corona por 11 años, creando un espacio, quizá el único espacio en la ciudad dedicada al teatro para niños y jóvenes, donde se hicieron festivales, conciertos, temporadas de teatro escolar, temporadas de teatro de la compañía Teatral La Truff, y de muchas compañías que en ese tiempo surgían de teatro infantil, que no tenían donde presentarse, nosotros les dimos chance, les dimos apoyo para que ahí se presentaran. Y a partir del primer año surge el Festival Puro Teatro, que fue iniciativa de la compañía Teatral La Truff, es un festival de teatro que se hace en las vacaciones de verano, de manera gratuita para todas las familias, con las mejores compañías de teatro infantil, o con las que nosotros podemos contactar, y lleva 20 años haciéndose. La babosada, fundamentada en la inteligencia, sobre todo cuando va dirigido a los niños, es transformadora, cuando viene desde el corazón, cuando se respeta la inteligencia del niño, y la sabiduría innata que trae el niño. Esos son los principios básicos que tenemos nosotros como compañía. El respeto a los niños como seres humanos inteligentes. Ahora, como fundación, nuestra propuesta es al revés, es que queremos llegar a los lugares más difíciles, de poco acceso, más olvidados de las ciudades del país, y ahorita estamos haciendo un trabajo en la colonia Estacalco, en varios barrios de la colonia Estacalco, llevando teatro, pláticas, conferencias, para los jóvenes de sexualidad, sobre violencia de género, en fin, todo esto es un plan que ya tenemos, un proyecto social que tenemos como fundación. No solamente llevamos teatro, sino llevamos unas cosas más a nivel cultural, social, político también, para llegar a esos lugares donde difícilmente la cultura oficial llega.